En el punk es común que los artistas escupan al público. Ross Stewart les tiraba pelotas de fútbol a sus fans. Pero lo del grupo L7 no tiene antecedentes. En este programa de Anécdota de Rock te contamos cómo reaccionó la cantante del grupo cuando los fans se pusieron pesados. Para poder continuar adelante con el canal te pedimos que te suscribas. Suscríbete vos, decile a tus amigos, a tus familiares que se suscriban también. Y activa la campanita. Así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo video. Cuando el público se pone agresivo con un cantante o un grupo, este o estos, a veces dejan de lado todo profesionalismo y simplemente se sacan, como se dice comúnmente, cuando perdes el control y la compostura. Eso les pasó a las L7, o más precisamente a su cantante Donita Sparks. Surgidas en el crunch de mitad de los años 90, el grupo original y más estable, estaba formado por la guitarrista Susie Garner, Jennifer Finch al bajo, Demetra Placas como baterista y la cantante y guitarrista Donita Sparks. Inclusive, alguien llegó a denominarlas como la versión femenina de Nirvana. Las L7 se caracterizaban por ser una banda de chicas difíciles que no se callaban ante nada y que llevaban adelante las banderas del feminismo. Sobre todo en un medio hiper machista como lo es el rock and roll. Allá por el 30 de agosto del año 1992, participaron del festival The Reading en Inglaterra. Durante su presentación, experimentaron problemas técnicos en sus equipos de audio, lo que las obligó a detener su actuación momentáneamente. Pero sucede que la multitud, predominantemente masculina, se puso inquieta y comenzó a insultar al grupo y a arrojarles barro y botella sobre el escenario, todo en medio de una rechifla generalizada. Una botella inclusive le dio a placas en un ojo. La que se plantó frente a semejante protesta fue Donita Sparks, quien muy molesta por la reacción del público, se metió la mano entre sus pantalones, se quitó el tampón que tenía colocado y se lo arrojó al público mientras les gritaba. De acuerdo, tengo un pequeño regalo para ustedes, cómanse mi tampón usado, cabrones hijos de puta. Cuentan que un fan recogió el proyectil y se lo llevó como una especie de trofeo. Tiempo después, la cantante pidió disculpas por semejante reacción. Por supuesto, generó un revuelo y el repudio del sector más conservador de la opinión pública y los medios de comunicación. Durante ese mismo año de 1992, al participar de un programa televisivo en Inglaterra llamado The World, a Donita Sparks se le ocurrió mientras estaban en vivo, interpretando una de sus canciones, bajarse los pantalones. Y la ropa interior también, y continuar tocando así. Más escándalo en los medios, pero el público presente, feliz. Toda la rebeldía expresada ante las cámaras. Sabés, sabés, y vos también sabés por supuesto, que esto se llama anécdotas de rock. Como te decimos también siempre, mi nombre es Rubac, y sabés qué, nos vamos a encontrar en el próximo programa. Larga vida y prosperidad.